En la compañía, toda máquina, a Brian Méndez la pone arriba cuando le come Muy buena defensa, pero mejor el canal, va a quedar el patio Otro donqueo ahí de Brian Méndez Cuando Isiano puede sacar el Lopan Hunter Buenas escapadas, encontró el Paz Tapado de arriba Wow, que flotado Abría toda máquina Cuando se duermen en las transiciones, el Obrín lo hace pagar el precio Logran coger un buen down cuando la pone arriba Gómez Buena partida, va Brian Méndez, toda máquina No le da espacio a nada cuando Faundo, a correr los muchachos de Titanes Toda máquina Lee Méndez, T3 Se extra el trip A toda máquina Excelente pase, Max Excelente pase Tiempo Cuando Por 7 puntos y faltando 36 segundos Liriano De 3 Ese es todo el bombazo